Señores, estamos con Paulino Hernández, un hombre que yo respeto muchísimo, un gran maestro de MMA y sobre todo de striking. Ahí lo vemos con el pulver que dice Game Break, Three Pits en el Soda. Un hombre que ha estado desde el principio en las buenas y las malas con Jorge Mafial. Y ahora parece que puede ver una buena, Paulino, porque la pelea contra Colby y Covington es una pelea muy esperada por todo el mundo. 5 de marzo en Las Vegas. Y yo sé que tú desde el principio has vivido todo esto de Jorge y Colby y sabes bien lo que ha pasado. Cuando te dijeron que la pelea era oficial, ¿qué sentiste? Bueno, es una pelea que se sabía que estaba por realizarse. Es una pelea que los fanáticos del MMA la están esperando por la historia que han tenido los dos peleadores. Antes fueron amigos y después se separaron por situaciones, por X motivos. Yo llevo muchos años con Jorge en la carrera de él. Como también llevaba muchos años también con Covington, hice muchas peleas de él. Creo que como siete peleas estuve en el corte de él. ¿Le estuviste en la esquina de...? Él estuvo en la esquina de Covington. Creo que conozco a Covington, ellos se conocen. Se conocen mucho, conocen sus lados fuertes, sus debilidades. Me imagino que Covington se va a estar preparando bastante con lo que es la lucha. Me imagino que la pelea va a ser el de llevar la pelea al suelo por parte de Covington y Jorge por mantenerse... De pie. De pie. Ahora, desde aquel Covington que tuviste, al de ahora, ¿cuánto ha subido el peligro de Covington para Jorge? Desde el punto de vista de... Yo creo que siempre ha estado el peligro por la gran capacidad de luchar y el tanque de resistencia que tiene Covington. Todo el mundo sabe que hace un estilo de pelea desenfrenada, que tira, tira, tira y lucha y se va hacia adelante. A mí me parece que antes peleaba mejor que lo que está haciendo ahora. ¿De verdad? Yo pienso que sí. Yo pienso que antes peleaba mucho mejor de lo que está haciendo ahora. ¿Por qué, Paulino? No sé, antes... No sé si es por los rivales que son más duros o menos duros, pero cuando peleó contra Camaro yo pensé que él podía ganar y... No sé, no... No sé qué pasó ahí, que... Fue una pelea cerrada, pero... Lo veo que comete errores y fue conectado y... Ahora, eh... Las apuestas dicen que Covington va a ganar. Cuando tú ves los pronósticos, ¿qué tú dices a eso? Yo creo que... Es normal por la manera de... De que se han manifestado las actuaciones de cada peleador. Oje perdió contra Camaro. Dos veces. Covington perdió dos veces contra Camaro. La primera la pararon. La segunda... Eh... Llegó a la... A la decisión final. Eh... El... Covington ha lucido de una manera como que... Le... Peleó... Eh... Como que aguantó los golpes y continuó. Eh... Creo que la gente ve en Covington... Alguien como que no se cansa. Y... Como que tiene buena lucha. En la mente de... 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 Los fanáticos. Ven a Jorge como que ese es el... Un problema grande que tiene él. Que... Puede ser derribado. Y el cardio. Ahora yo... Mirando las cosas. Eh... Yo quiero como... Trabajar con Jorge para llevarlo como fue en el año 2019. Que tuvo una... Una actuación brillante. Que se concentró muy bien... En... En sus entrenamientos. Que... Fue el... Peleador del año. En el 2019. Ganando tres peleas por Nakaba y por TKO. Y vamos a tratar de llevar a Jorge a ese plano. A ese nivel. Eh... Conociendo... Eh... Las características de... De Covington. Porque los dos... Los dos se conocen. Como también yo lo conozco. Porque... Yo trabajé mucho tiempo con él. Y yo miraba sus peleas. Y él... Yo no veo que está haciendo nada diferente de lo que hace.